El fin de semana estuvo sumamente caliente. Súmele a eso los apagones. Que hay una situación, otra vez salió Catalina. Catalina 2, ahora la... Ahora salió la 2. Antes estaba la 1, pero... No, ahora salieron las 2. No, solamente una. Sí, solamente una, Freddy. Hasta ahora tengo una relación con una sola. Solamente Catalina 2. La planta número 2, entró la 1 hace... Ah, bueno. Un par de semanas, entonces salió Catalina 2. Pero eso ha agravado todo el sistema eléctrico. Como ustedes saben, cuando Catalina sale, se produce este tipo de cosas. Sobre todo cuando no hay la debida planificación. Porque aquí hay, aunque hay muy poco margen, o no hay ningún margen, hay capacidad de producir energía, aunque sea con combustibles fósiles, utilizando plantas altamente ineficientes, pero que al menos pudieran atenuar la situación de crisis cuando se producen salidas de plantas eficientes, como Catalina y otras. En el caso del momento actual, la población quejándose desde la pasada semana y sobre todo el fin de semana de los apagones, sectores que recibieron 10, 8, 12, 16 horas de apagones, una situación prácticamente inhumana, con el calor que está producido. Con el calor que hay ahora mismo, está trancado en sus casas sin luz, es un crimen. Entonces, la situación es esa. Vamos a ver, las autoridades dicen que esto es un tema transitorio, que ellos están trabajando en la solución definitiva al problema con la instalación de, o dos mil y pico de media que se han hablado que se van a instalar, pero de momento la población está padeciendo los apagones por la salida de una de las unidades de Catalina. Y la protesta de una vez se han comenzado a sentir sectores como el ensanche Luperón, el ensanche Payá, que son relativamente tranquilos, si uno los relaciona con los barrios más al norte de Santo Domingo, comenzaron desde el viernes a quemar goma en el medio de la calle, reclamando no solo que venga la luz, sino que tampoco tenían agua. Y encima de eso, el calor, imagínense ustedes cómo está la población. Hay dos cosas aquí que se le llama, pueden prender la pradera, como dicen términos por ahí. Una de ellas es la energía, porque ya el ciudadano se empoderó, se acomodó a la lejanía de los apagones. Sobre todo en muchos circuitos. Hay algunos que tenían siempre alguna dificultad, pero la gran mayoría ya tenía una normalidad, que cuando eso desaparece, la reacción es esa. Y la otra es los combustibles, el alza de los combustibles, sobre todo por los choferes y los pasajeros. Hay muchas más situaciones, pero esas dos son verdaderas. ¿Cómo se ha subido, don Luis? ¿Los combustibles no han subido? No, ese es el otro, que por la razón, yo coloco los dos, el combustible y la energía. El combustible está subsidiado por el gobierno, y por eso ustedes no ven en el escenario, ni a los transportistas, ni a aquellos ni estos, porque ha sido grandísimo la cuota que ha puesto el gobierno para evitar ese incremento, porque imagínese usted, eso hubiese estado por allá por las nubes. Entonces, esperar que esto de Punta Catalina, la 2, o lo que fuese, pueda darle una solución, porque la verdad es que los apagones ya crean, además de la irritación, los problemas típicos de pérdida de alimento y muchas situaciones que se generan. Yo corrijo, don Luis, el Freud tiene razón, es la 1 que está fuera el fin de semana, lo que no preciso, si la 2 que había estado afuera ya había entrado, yo supongo, dice el sentido común, ¿verdad? que esperaron que la 2 entrara para sacar a cada uno, o que la 2 Catalina fuera del sistema, pienso que la situación de apagones se sentiría muchísimo más. Estuve escuchando una explicación de Fernando Castellano, que es un técnico del sector, muy preciso, narrando lo que estaba ocurriendo con Punta Catalina, y de la explicación que él daba y de lo que uno conoce, de lo que se ha estado dando con Punta Catalina, yo creo que el gobierno debe detenerse a ver lo que está ocurriendo ahí, que ya no es solo con la imprevisión para la compra del material, del carbón, de la matriz de generación de la planta Punta Catalina, de las plantas, de las dos, sino que es un asunto de impericia que se está traduciendo en lo que estamos viendo. El gobierno debe pensar seriamente si las plantas están en buenas manos. Me dio la impresión, me dio el interés de invitarlo, lo vamos a invitar al programa, porque la explicación... Yo lo oí también. Pero una cosa... Con un pesimismo terrible. Bueno, porque... Y explicando además cómo es que está operando, quiénes son los que realmente están operando la planta, quiénes son los que hacen la recomendación, y lo que ha ocurrido... Y los técnicos que han sacado, que son los que... Comenzaron a trabajar con la construcción de la planta. Punta Catalina es una planta de nosotros. Es una planta hecha con recursos del Estado Dominicano. Y creo que todos tenemos derecho a saber más de lo que sabemos. Y todos tenemos derecho a exigir que esas plantas deben ser gerenciadas de la mejor manera posible. Este tipo de cosas, yo creo que pudo haberse evitado. Llegar ahí, generar estos problemas al país, a los consumidores, es la molestia que esto genera, la irritación. La gente se acostumbra, yo digo, la gente se acostumbra fácilmente a lo bueno. De repente tenemos energía 24-7 y feliz de la vida. A la gente se le olvidó que vivimos una época de apagones cuando eso ocurre, ¿verdad? Pero cuando usted quita eso, es difícil. Es muy molestoso ciertamente e indigna y la gente tiene derecho a protestar, pero me parece que se agregan ellos mismos otros problemas cuando incendian neumáticos, dañan las calles de su barrio porque es asfalto que cuando se calienta crea un hoyo y trae ese problema, además de lo de la salud. Cuando inhalan todo ese humo, creo que deberían de buscar otra manera de protestar para llamar la atención. Bueno, en San...